Distintas estrategias digitales están remodelando nuestras elecciones. Análisis de datos de las elecciones municipales del 2021 y las elecciones presidenciales del 2023 dan cuenta de una preocupante falta de regulación. Nuestro último informe destaca una gran diferencia. De 148 campañas digitales analizadas, solo 24 fueron lideradas por mujeres, evidenciando una gran brecha de género en el acceso a recursos digitales. Además, muchas personas no son conscientes de cómo se utilizan sus datos personales para personalizar y dirigir mensajes que podrían no ser completamente transparentes. Toda nuestra información puede ser manipulada afectando la confianza en nuestras elecciones. Proponemos una serie de cambios legislativos urgentes para fortalecer la transparencia, regular el financiamiento y asegurar la protección de los datos personales de los votantes, garantizando así que todas las voces tengan el mismo peso en nuestras elecciones. Conoce más recomendaciones en nuestro informe completo visitando www.tedic.org.